Este último momento, o estos últimos años, nos dieron un San Lorenzo no hace tanto ganando la Libertadores tan ansiada y unos muy buenos años de River a nivel internacional, ¿no? Sí, sí, bien. No, yo siempre digo, de los clubes donde yo pasé, si salen campeón o andan bien, me ponen muy contento. Por ahí San Lorenzo, ahora con River, con el técnico que tienen, que es amigo, compañero, lo hemos tenido, con Enzo, que está en la dirigencia, por ahí habla y te pone contento que actúes, compañero, o por ahí no sé si llamarle amigo, pero han estado con vos y que le va muy bien. Creo que eso me pone muy contento.